La madre que lo trajo a la vida Esto no pinta Te doy con la pala en la... Esa cara de Camilo que tiene Venga, uno muerto Que viene la ola ¿Tienes miedo, Camilo? ¡Te trae un cuello, Camilo! ¡Oh, Dios mío! Se va a matar Se puede matar con una pala, ¿sabes? Le vio tose en la cara al zombi Va a morir, ven aquí, ven ¡Madre de Dios! ¡Eh, que me está matando atrás! ¡Mira atrás, Camilo! Tienes que mirar por todos lados No vas a colgarte ahí en una ventana esperando a que vengan Y darle con un palo, ¿no? ¡Claro, los zombies no son tontos! ¡Cuidado, Pati! Dale, dale, todo tuyo ¡Oh! He visto la cabeza volar por la sombra Eso sí que ha sido bueno ¡Uepa! ¡Bueno! Estos zombies de momento son facilitos de matar Pues sí Vale, yo voy a comprarme ya Vale, espérate, que vengan los primos de ellos Que la cosa se va a poner complicada Vale, vale, no entres Ve a comprarme el Armidato Flama A ver dónde está Mira, Camilo, ¿tú ves esto? Mira Mira esto de aquí Ah, pero ¿quién tiene mil monedas para abrir? Es un cubo Yo no ¡Oh! ¡Pajarracos! ¡Everigueros! 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 Segunda Voy a abrir el resto ¡Oh, la madre que lo parió el zombie de las narices! ¡Qué susto me ha dado al salir por la ventana, el desgraciado! Lo hacen balcón y ¡Uy, va! ¡No, munición, no! Yo te cubro ¡Qué susto, tío! Vale, yo abro la puerta para comprar el arma, eh Muy bien, muy bien A ver, va una mano por ahí ¿Y eso qué? Eso casi no lo verde Eso yo Necesito un arma Y un blindaje también Me han caído A ver, que mala leche tiene el... Puto zombie saliendo por la ventana, tío ¡Oh, lo, lo! Paracaidismo Me ha dejado tocadísimo, tío Me ha dejado tocadísimo, tío Los pilotos asustes, eh Porque salen... Sustos del zombie Es que los zombies son... Como personas normales y corrientes, tío Yo solo les apetece comer Y yo me voy porque no tengo arma ¡Ah! No sabía yo que los zombies eran personas normales y corrientes Claro, son personas normales y corrientes Lo único que es diferente ¡Ah! Lo único que muertas O de diferente aspecto Diferente aspecto sí que lo tienes tú Está persiguiendo un zombie quemado Está persiguiendo un zombie quemado Tú, cara a cartón Fuera de aquí ¡Oye! ¡Camilo con la pala todavía! Si ya... Pero vete el arma, que está allá Uy, me caigo ¡Camilo, Camilo, Camilo! A ver, que los zombies están empezando a enfadar Pero, ¿qué haces, tío? ¿Por qué te tiras así al suelo? ¿Cómo te tiras así al suelo? Así, mira, mira ¡Mierda! ¡Wèee! Muy bajo Ahí tienes que poner la canción de... Es que no sé cómo se ha tirado así al suelo, tío ¿Cómo se tira? Corres y le das a agacharte Venga, ya me puedo comprar el arma Y agacharse es... El círculo O si lo tienes en táctico O del R3 Yo lo tengo en táctico, tío Yo también Con el Megasurf Pero, de verdad, ¿se está tirando mi personaje al suelo? Mira, mira, mira A ver, ven aquí A ver Mientras corres, le das a... Expectativa, realidad Pero que estoy corriendo y le doy a agacharme No, tienes que presionarlo Ah, vale, vale, vale Por decirme, luego cabeza de melones Ahí está Ah, vale Pues, si me voy a decir, estoy preguntando Meteréis aquí como un ayú Lo guapo es esto, mira, espérate A ver A ver Espera, no te veo Espera, espera Pero, ¿qué te ha pasado? ¿Te has dado un mareo ahí? ¿Qué te vienes? ¿Qué te vienes? O esto No, es así Pero sí que está guay eso Y pegaron... ¡Se ha caído! ¿Y se puede pegar el cabezazo a los zombies? No Bueno, a lo mejor cuando haces un ataque cuerpo a cuerpo El tío se ha elevado Puede que sí Pero no lo he probado Madre de Dios ¡Ostras, Pedrín! Un zombie, por favor Ayúdame Me tiene contra el cuello y la pared Me tiene contra la pared y la cara ¿En serio? ¿En serio? ¿Te quería comer los cachetes? Me quería comer la carne Para Los cachetes Me quería comer la carne El zombie No te va a comer la ropa Tiene más potencia Dios, eso ha sonado a tobillo roto, ¿eh, Croco? Sí Míratelo Me lo he partido Míratelo porque ha sonado Ahí como... Ha sonado Croco Adiós, adiós A ver, tenéis que abrir esto, ¿eh? Abrir la puerta aquí abajo ¿Qué puerta? Hay que bajar, ¿no? Si está abajo hay que hablar Esta de aquí Yo no tengo mucha voz Qué susto me ha dado, chaval Camilo, tienes que abrirlo Ven de aquí, por favor Eh... ¡Oye, oye, oye! ¡Que me matan! ¡Oh, oh, oh! ¡Oye! ¡Mierda! Me he quedado sin munición De verdad, ¿eh? De verdad A ver si me matan, chaval Nada, nada Unión máxima ¿Has abierto el bunker? No era esa, pero bueno ¿No era esta? No La que ha liado Camilo Ahora mismo Era otra para coger Más armas ¡Eh! Hay alguien detrás ¡Eh! ¡Oh, shit! ¡Vamos para acá! ¡Está muy guapo! Siempre que no me maten Claramente ¡Un terremoto! ¡Oh, no! ¡Son vulnerables! ¡Le matan! ¡Ah! No coges la bomba Aprovechad para matar Me ha tocado la tipo Pero si la bomba mata a todos Y te dan puntos ¡Eh! ¡Uf! Y os da puntos ¡Uy! La he cogido sin querer ¡Ups! ¡No, no, no! En serio La he cogido sin querer Que no me había enterado ¡Punición! ¡Oh! Tengo siete, siete, siete balas ¡Madre mía! La caja está abajo ¡Eh! Voy a por allá ¡El balcónil! ¡Oh! Camila A ver que me sale 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 GFG42 Muy bien Yo voy a darle otra vez No, tú no lo das Camilo Lo tengo yo Y me va a tocar ¡Gabum! ¡Los cajas de misterio! ¡El muñequito! ¡Papito! Anda, está el Joker aquí Oye, ¿qué quieres abrir aquí? Abre tú Camilo ¡El de tres mil quinientos! De aquí no sale ni Peter Y ahora prepárate con la oleada ocho Aquí debajo Camilo Camilo Oye, ¿por qué la oleada ocho no la pasamos allá? ¡Ale afuera! ¡Mirad ahora! ¡PREPARATE! ¡Hostia! ¡Un zombie sin brazos! Y con flechas O con yo que sé Con flechas en los muñones ¡Madre mía! ¡Hostia! ¡Eso, pincharroco! ¡Ay! ¡Que fatal! ¡Cuidado! Necesitamos ayuda aquí abajo ¡Mete, mete! ¡Rápido salir! ¡Huír! ¡Que comienza el plazo! Cuidado ¡Ey! ¿Y eso qué es? ¿Que has tirado? ¡Ah! ¡La caja de monos! ¡Espérate que yo no he salido! ¡Pues mola! ¡Rápido! ¡Deja ahí a Camilo! ¡Que no sabe por dónde salir! ¡Nos ve, tío! ¡Nos ve! ¡Nos ve! ¡No vale de nada! Falta una tercera tubería, ¿no? ¡Venga! ¡Me voy a comprar! ¡Balucas! ¡Pem! ¡Pem, pe, 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 pe! ¡Me he quedado sin balas de una arma! ¿Estoy yo solo aquí matando? ¡Tenéis que dejar caerlo solo, tío! ¡Eh! ¡Uno con lanzallamas, eh! ¡O no sé lo que es eso! ¿Explota o qué hace? ¡Sin munición! ¡Holy shit! ¡No tengo munición! ¡Necesito que se abra el surgen de mente! ¡Madre mía, tío! ¡A ver! ¡Vamos a estar todos juntos! ¡Uh! ¡Me gustaría tener la tubería abierta! ¡Vamos a estar! ¡Vamos, Jules! ¡Necesita pasta! ¡Que no tengo! ¡Camilo! ¡Y que tiene 5.000! ¡Hay dos personas que tienen 5.000! ¡Yo soy ahorrador! ¡No soy ahorrador! ¡Matar ahora! ¡Que da un montón de puntos! ¡Sí! ¡Lo difícil es matar! ¡No es por nada, pero yo me he perdido! ¡Munición! ¡Munición! ¡Oh, pero mal! ¡Has salvado la life! ¿Y esas cosas verdes que le salen a los zombies? ¡Vis, que son chispas! ¡Le doy yo un PLL! ¡Bien, bien! ¡Oye! ¡Yo me he perdido! ¡Madre de Dios! ¡No me hagáis caso, vale! ¡Yo me he perdido! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya Camilo se ha perdido! ¡Camilo, estoy aquí! ¡Eso es fuera! ¡Eso es fuera! ¡Vale! ¡Aquí estoy cogiendo puntos a diesto y siniestro! ¡Sabes! ¡Mira, Camilo, vén! ¡Hola! ¡Cuidatos! ¡Vale! ¡Oh, calavera! ¡Oh! ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡A palazos! ¡Una balita! ¡Una balita lo mata! ¿Dónde están, tío? Ya sabrá que va a volver a la ronda, seguro. Nos faltará uno. Toma. ¡Tengo cabeza! Pero con la décima oleada ya está la cosa difícil, ¿eh? Para ahí, para allí. Pero estás por abajo. ¡Pate, pate, pate! ¡Mira atrás! ¡Ah, no! ¡Que me siga bien! ¡Está, te voy a comprar un poquito! ¡Hombo salido! ¡Estoy subiendo! ¡Como se lo hay! ¡Lol! ¡Pero cuánto me quitan por un golpe! ¿Qué dices? Cada vez te quitan más, Camilo. ¡Esto es rojo! ¡Oh, pobre zombie! Me quieren matar y no pueden. Vale. Doble de carga. ¿Esto? ¿Si lo encendemos, qué? Cuidado, que te arrepienta. ¿Y esto del corazón, qué es? ¡Vira instantánea! ¡Mira, mira, mira! ¡A ver! ¡Vámonos a junto de él! ¡Bajando! Tu amor. ¿Pero dónde estás? Está abajo, ¿no? ¿Dónde estás? Estamos arriba. Estoy en el tubo electrico. ¿Dónde está el tubo de electricidad? ¿Te parece que tengo un zombie al lado mío? No sé. Vale, ahora estamos en el laboratorio de textil. ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces? ¿Dónde estás? No te veo. ¡Joder! Pues eso es de esa hora, ¿eh? ¡Hola! Tengo aquí un zombie bugeado. ¡Ey! Se quedan bugeados aquí. De verdad. Ah, aún no lo he visto. ¡Ah, ahí! ¡Hola! ¿Qué haces ahí? Estoy aquí reparando una bombilla. ¿Electricidad? ¿Y la has arreglado ya? No. Ah, vale, vale. Vale, está la tubería. ¿Y la otra tubería cuál es para...? Es esta, ¿no? La que está en la torre. ¿Arriba? Se ha tropezado un zombie. Se ha caído. Pues voy arriba. Echando leche. ¡Dios! Si no me matan un zarpazo. No, pero hay que gastarle 200 cargadores, ¿eh? Hay que mejorar el arma, ¿eh? Hay que mejorar el arma. ¡Qué demonios! Y darles en la cabeza. ¡Dios, dios, 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 dios! Yo me encargaría de matar a los grandullones. Hostia, hostia, que me... Cuidado, cuido, 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 cuido tuya. ¡Me voy! Vale. Yo estoy yendo a... Al de arriba. ¡Ja, ja, ja! Camilo está asustado, tío. ¡Dios! Estoy desconcentrado, chaval. ¡Uh! A ver, ahí tenéis una ayuda. Es nuestra oportunidad. Yo lo que necesito es mejorar un arma. ¡Eh, eh, eh! ¡No me rodeo, ¿no? ¡Miercoles! ¡Hostia, que me vienen dos bicharacas con un palo! ¡Con clavos! ¡Con palo! ¡Ay! Me habéis robado a los zombies. Necesito a alguien. No puedo abrir la puerta. Yo no tengo dinero. Croco, que eres el arroedor. Voy, no sé dónde estás. Arriba, a donde empezamos. Vale, voy para allí. ¡Vamos, Croco, 12.000! Voy, voy, voy. Oye, yo quiero mejorar el arma. No están abiertos ya por casualidad, ¿no? Estoy intentando abrirlo. Voy. Ya estoy. Ahí va. No tengo munición, tío. Eh, me acabo de perder, tío. ¿Sale? Aquí. ¿Necesitas un préstamo? Yo lo tengo. Toma. Te has salvado la vida, de nada. Gracias. Otra, otra, otra. No, no tengo munición. Madre mía. El abridor de puertas. El cerrojista. Ojo, no sé. Es que... Mira, aquí tenéis una caja. Divertiros con ella. ¡Vale! ¡No tengo munición! ¡No tengo munición! Voy para abajo. ¡Uuup! ¡Roco, me ha jodido la vida! Gracias. Esto es la caña, tío. Vale. Dejamos la abierta. Y ahora no tengo puntos. Genial. Me gusta. Necesito a alguien aquí abajo. ¡Ay! Que me ayude. ¡Uy, voy, voy! Que está grande ahí, chaval. ¡Qué susto! ¡Mierda! ¡Sin querer! ¡Me cambié la vida sin querer! Sin querer. Camilo, siempre te pasa algo, tío. Yo no sé cómo nada hacer. ¡Fueras, bicho de los cojones, tío! ¡Uf! Como me maten aquí abajo, no tengo a nadie que me ayude. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Corre, Camilo! ¡Ay, que viene otro gordo! ¡Oh, my God! ¡Mierda, me cambié la pistola sin querer! ¡Ay, por favor, Camilo, en serio! ¡Qué patosito eres! Camilo, es que es muy tonto. No me puedo mover. ¡Ostras, tú! ¡Qué susto me ha dado el bicho este! ¡Oh, la madre que lo trajo! Vale, ya está. Ya lo mató, ya. Mira qué estoy diciendo. ¡Ayuda! ¡Aquí está la electricidad! Estoy tocada de vida, tío. Necesito munición, tío. No tengo. Me voy a devolver aquí. Va, me voy. Ya volveré. Vale. Ahora que este iba para allí, me arriesgo a la vida. ¿La vida? Vamos, vamos. ¡Vamos! 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 ¡No me los quites, Camilo! Vale. Ahora aquí a ponerse las pilas, ¿eh? A coger puntos a saco. Hay que mejorarse, ¿no? La arma. Sí, pero hasta 5.000. Hay que conseguir 5.000. Toma. Para poder... ¡Vamos! 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 ¡Me han matado! ¡Corre, Pati! ¡Círculos! ¡Muchas gracias! Dios. Tengo que coger el titán. ¡Arriba, soldado! Creo. ¡Ah! Me queda... ¡Dios! ¿Quién ha tirado eso, tío? ¿Quién ha explotado eso? Estoy muerta ya. Estoy puta muerta ya. ¡Tengo lanzallamas! ¡Tranquilos! ¡Jodo, croco! ¡Tranquilos, amigos! Dios, salvale la vida. Bajáis de Tania. Te juro que no sé cómo muerto. Es para defenderse de esta ciencia oscura. Tengo un golpe, tío. Ah, toma... ¡Uf! ¡Camilo va a morir! ¡Camilo, escápate a un sitio seguro! ¡Esta ligera me está gustando, eh! Así que la voy a mejorar. ¡Venga! ¡Uy! ¡Tengo palas solo! ¡Es lanzallamas! Pero cuando te ha salido aquí una altallama. ¿Te lo puedes poner antes de empezar? Sí. ¿Cómo? Sí. A ver, no sé qué le he prestado, pero te podías poner unas cuantas rachas raras. Ahí ha sonado un bicho muy grande. Y creo que te salió. Vale, ahora que tengo puntos, cubrirme que voy a mejorar el arma. La gran bol ya he muerto. Y aquí no hay para recargar rápido. ¿Dónde está la caja, tío? Arriba. ¿El titán dónde estaba? El titán... No hay titán. Sí, los escudos esos. Ajá. Esos escudos pues están repartidos por gran parte del... ¡Oh! Pero uno está en medio del centro de la plaza. Vale. ¡Oh! ¡My love you! ¡Lala, lala, lala! Tengo aquí un pañuelo de estos. ¡Uy! ¡Qué cajita tan mona, ¿no? ¡Uy! Espérate. Tranquilos, viene el fogeador. ¡Ahí viene el bombero! ¡Ha llegado el lanzallamas! ¡Está en tu ciudad! ¡Eh, munición, munición! ¡Recargar! ¡Municado! ¡Patatas de la Rioja! ¡Vamos! ¡Se pueden acabar! ¡Madre de Dios! La que estamos liando aquí todavía es la 13. ¡What! Es que no veo... Yo no veo nada, te lo juro. Todos muertos. ¡Ostras! La madre que lo trajo a la vida. ¡Uy, uy, este arma! ¡Uy, qué mierda de arma! ¡Uy, qué mierda de arma! ¡Oh! ¡Ah, que le he dado yo! ¡Ay, qué mierda de arma! ¡Qué mierda de arma! ¡La tocó a la Camila! Tú, cómo suenan los topis, chaval. A ver, este último. ¡Mierda, tío! ¡Camilo! Da mucho miedo estos topis, ¿eh? ¡Qué, qué! ¿Y estas dos? ¡Camilo, coge esta mierda! ¿Me permiten? ¡Camilo! ¡Como llegué y lo había gastado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ole, ataca tú! ¡Era tú, era tú! ¡Deja que vaya en el zombie! ¡Debo encontrarlas! ¡Hostia! ¡Peda puta mierda de arma! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Uy, la explosión! ¡El tío! ¡La explosión! ¡De verdad! Estoy hasta las narices. ¡Está muerto, muerto! ¡Otra caja que se ha ido al garete, tío! ¡Vaya! ¡Cuidado! ¡Hostia! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Me ha reventado la explosión, chaval! ¡Estoy sin vida! ¡Ya nos ha tragado aquí, tío! ¡Qué rápido! ¡Me cago en la mar! ¡Yo no tengo munición, tío! ¡Un sao! ¡Ah, tonto! ¡Hostia! ¡Si me ha dado un disparo a esta arma! ¡Habas que me di cuenta! ¡Qué poco dinerito tengo! ¡Uf! ¡Qué chetada es esta arma! ¡Hostia! ¡Espérate que me sigue! ¡Lo he intentado! ¡Volveré! A ver... Ya te vas a la zona... ...protegida. ¡Naa! Voy a tunear mi arma. ¿Y cómo? Pues me voy a meter por el tubo. ¿Se puede tunear dos veces el arma? Sí, ¿no? ¡Claro! No se puede tunear para... ...otra vez para... ...coger munición. ¡Pati, no sabes! ¡Pati, para atrás! ¡Pati, para atrás! ¿Qué? ¿Por detrás? Por detrás... ...vienen por todos lados los de García. ¡Oh, la explosión, tío! Pero aquí es donde uno se pone las botas, tío. ¡Qué copeta! ¡Me van a dematar! ¡Para defenderte de esta ciencia oscura! ¡Ojo, esta arma mejorada es la hostia, tío! ¡Hay muchas! ¡Y muy buenas! ¡Oh, my goodness! ¡Oh, oh, oh! ¡Explosivo! ¡Eh, señores! ¡Me voy, vale! ¡El explosivo, el explosivo! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Os tiro por aquí un... ...una cajita mágica, ¿vale? ¡Que tengo que recargar! ¡Ahí tenéis! ¡La cajita mágica! ¡Me piro, vampiro! ¡Tengo que mejorar! ¡Vale! ¡No matéis ningún tombeo! ¡Mierda! ¡Ahí está el gordo! ¡Ay, que me da! ¡Hola! ¡Vaya bien en la vida! ¡Muerto! ¡Vámonos! ¡Tenemos que llegar a la 29! ¡Venga, va! ¿Conmigo o se puede? ¡Eh, llegaremos! ¡Llegaremos a la 29! ¡Se puede! ¡Chavales! ¡Confío! ¡Dios mío! Creo que está muerto ya, me parece Eso es mejor ¡Pero no hagas eso! ¿Por qué te escondes? ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, oh! ¡Aquí no me he coido! ¡Anda que no! ¡Qué fácil es matar! ¡Vale, vale! ¡Muición! ¡A que les pongo una escalera! ¡Para pillar bebida! ¡Y al final me matará! ¡Ya verás! ¡Por no utilizar la buena! ¡Aquí hay una calavera! ¡Eh! ¡No me quites mis zombies! ¡Estoy un poco tranquilo! ¡Aquí te bajo de ahí! ¡Toma ahí! ¡Ostia! ¡Toma ahí! ¡Que casi matan a Camilo ahí! ¡Ah! ¡Madre mía! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué bueno! ¡A ver! ¡Pero yo no tenía un protector aquí arriba! ¿O qué? ¡Ay no! ¡Ayúdame, ¿no? ¡Ostia! ¡Espérate! ¡Ostia! ¡Que muero! ¡Y Camilo murió! ¿Ha muerto? ¡No! ¡Toma! ¡Toma un poco de esto! ¡Estoy un golpe! ¡Estoy un golpe! ¡No te metas, Camilo! ¡Hace que vengan! ¡U! 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 ¡Así que acabas de ti verlo a trampa! ¡Aunce! ¡Casi me meto! ¡Es que eres muy delito! ¡Vale! ¡Ahí va! ¡Aquí esto se va mucho más rápido! ¡Ah! ¡Aquí no se ha encontrado! ¡Perico! ¡Pesadilla de zombies! ¡Maño! Mira, es que al final me mata El zombi tonto ¿Hay zombis tontos? Sí, pues mira Zombis tontos y zombis mutuos Qué mala leche tiene ese, por Dios Anda Oh, hostia Tirando el perro zombi ¿Hay perros este año o algo así? Cuidado ¿Esto qué es? Hostia, hostia Bonicio para todo el mundo ¡Gracia! ¡Gracia! ¡Uy! Tío, ahí viene la otra bomba ¡Ay, no! ¡Que se va a inmolar! A por favor Pero, que me mata, que me mata, que me mata, que me mata, que me mata Hay un zombi Un zombis y a mes ¡Uf! La primera oída aquí de milagro, ¿sabes? ¡Uf! De milagrito, eh Completado yo estoy Yo cubro a Paty cuando recarga, ¿sabes? Y le he disparado a... ¡Estoy de punta! ¡Maki! Aquí estoy de vuelta ¿Cuándo serás mejorada? ¡Eeeeh! ¡Al carajo todo! ¡Al carré! Oye, y si peto esta bomba no deja, ¿no? A ver Hostia Hostia ¡Que sí que peta así! Voy arriba Ahí viene el hombre con mala leche ¡Ah! ¡Por Dios! ¡Socorro! Pantos hay a la luz Como tontos, ¿sabes? Mira, como mosquitos Ahí van todos Me mata, me mata, me mata ¿Qué dices, loco? ¿Meotras? Me queda en simulación en la otra ¡Oh, me he! ¡Oh! ¡No, Paty! ¡Que lo estoy haciendo pelotón! ¡Paty, se pira! ¡Mierda! ¡¿Qué?! ¡No me deja! ¡Qué mentiroso eres, come mierda! ¿Qué es lo que pasa cuando uno entrega su alma? ¡Qué gracioso eres! ¡Tío, que no se muere, loco! ¡Vaya palazo te ha metido! Ha ido a saco ¡Ey, estoy en otro lado! Yo paso de las misiones totalmente Voy a las oleadas y pista Pero me gusta la trampa de la electricidad La verdad Aquí tengo yo un chorro de zombi ¡Cuidado! ¡Epa! ¡Corre! ¡No tengas miedo! Tengo un zombi grande aquí ¡Ah! Aquí hay munición, si la queréis ¡Obvio! ¡Corre! ¡Munisao! ¡Munisao! ¡Se lo tomaban todos pa' ahí ¡Hala! Ah, calavera, calavera ¡Pórete a ir! ¡Ey, cómo sacó la calavera, tío! Antes tenía una calavera Pero no me dejó sacarla Porque ahí hay una Rango 10 ya ¡Ah, tonto! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! Que hay mucho bicho malo Que no me gusta Ya te voy a ayudar, Camilo Ya, no, no me hace falta Ires así, voy a cortar otra ¡Oye, grande! ¡No! Dios, para que os quiero ¡Wow! Vale, a ver ¡Hostia! Ha explotado lo grande, coño ¡Oh, shit! ¿Meter balas entre teca y teca? ¡Eso sí que sé! ¡No, no, 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 macho ¡A tu suelto le llamo un mono de libertad! Vale, tranquilo, me encargo yo ¡Meter balas entre teca y teca! ¡Me muertes, tío! Me siento fatal ¿Pero estás para reanimar o no? No, 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 reanimó sola Te das un bofetón en la cara ¡Ay! ¡Despierta! ¡Exacto! Me vienen muchísimos Ya, puedes salir de esa esquina ¡Es que me pones muy nerviosa en esa esquina! Quieres que ayudar, eh Si no estás ayudando ¿Estás ayudando? ¿En serio? ¡No, tío, no! Reanimarme, por favor Que no quiero gastar esto otra vez Ah, claro, ahora sí ¡No! Ahora, reanima, reanima Pero no te matan ¡Pierdo los putos! ¡Reanimar, reanimar! ¡Que he tirado al eso! ¡Ahí! 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 ¡Ya está! ¡Olé! Para defenderte de esta ciencia oscura Subete arriba, pati A por la armadura ¿Dónde está la cuerda? ¿Una escalera? Cuerda huida Como el Pokémon Nosotros estamos aquí dándolo todo Y tú en un rinconcito Os quitaría protagonismo ¿Sabes? Por eso estoy aquí arriba Eh, que está más igualado Mira, aún así sigo yo teniendo Más bajas que no había Ah, normal Pero yo tengo más dinero ¿Pero qué le ha hecho yo el grandullón este, tío? Para que me tenga tanta tirria Vente con lápiz Más pesado El bateador este Ustedes ponerme a tiro al zombie grande Que yo lo disparo desde aquí arriba A ver, ¿dónde estáis? Bunker, para adentro 2900 Tírame Bueno Hostia, que me matan Ya está, ya está suficiente Gracias Gracias ¡Lol, lol, lol, lol! ¡Ah, me traes tuya! ¡Me matan! Hay que vivir la vida al libre Y tanto que la vives Te gusta, ¿eh? Bueno, si mata a Camilo no pasa nada, ¿eh? No os preocupéis Bati, ¿dónde te compraste solo lo de reanimarte? ¿Es verdad? ¿Dónde me lo compré? Sí En ningún lado ¡Ah! Va con la pez ¡En ningún lado me lo compré! Eso lo coges al principio Te tocan en las habilidades Ahí sí me puedo volver a subir ¡Oh, my goodness! ¡Ah! ¡Qué chivadao, tío! ¡Madre del amor! Hermoso ¡Hostia! Yo lo que me pregunto es ¿Por qué tiene tantos puntos? ¿Quién? ¡Oh, oh, 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 Croco! ¿Y yo? ¡Pero si hacen falta un montón de cosas aquí! Croco, abre puertas que veas por ahí Abre puertas que veas por ahí Que si no al final nos la lían Pero si ya ha abierto todas Y me he gastado un montón en medicinas Y de todo Ahora sí que lo puedo mirar No viene ningún tono A ver Tirarme dinero Bajas 421 717 cabezas, Diego ¿Me tiráis dinero? Ah, sí, toma Soy pobre A ver, toma ¿Dónde estás? ¡Yo, yo, yo! Vale, vale ¡Ya está, ya está! ¡Ya está! ¡Gracias! 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 ¡Ah, no querías dinero! ¡Gracias! ¡No querías dinero! ¡Gracias, ya está! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ya, ya! ¡Ya! ¡Toma, toma, toma! ¡Pero ya tengo bastante! ¡Pero que te lo dejas todo! ¡Pero que haces! ¡A ti te cabras, no! Esta es como cabras, tío Mira el suelo Se ha que buggeado el suelo ¡Hola! Bueno Me revientan Me revientan Me han matado ¡Qué la muerte! ¡Ay, ayúdame! ¡Oh! ¡Oh! ¡Me he muerto! ¡No, he muerto! ¡Oh, no! ¡Tú también! ¡No nos queda, Camilo! ¡Oh, Dios mío! ¡Camilo! ¡Ayúdanos! ¡Oh, no! ¡Camilo! ¡Oh, por mí! ¡Está muerto también! ¡Camilo! Vamos a hacerlo, tijereta Camilo, tú y yo ¡Se ha acabado la partida, tío! ¿No hay reanimación o algo así raro? ¡No! ¡No tengo nada! ¡Oh! ¡57 minutos! ¡Sí, sí! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡300! ¡Eh! ¡He sido yo la que más bajas he hecho! ¡No! ¡Qué va! ¡Ha sido Maki! Y eso que estaba aburrido. ¡340! ¡Aquí! ¡Madre de Dios! ¡53.000 puntos! Eso sí que me he sacado bastantes puntos. Aumento de rango, acabo primero. ¡19.000 puntos! Aumento de rango, 19.000. ¡19.000 se nos han dado! ¡A mí me han dado 40.000 puntos! ¡Suave! ¡Qué bueno! ¡4.800 y pico me han dado! ¡Sí, señor! ¡Aplausos! Unicorn Zombie Apocalypse Unicorn Zombie Apocalypse Unicorn Zombie Apocalypse ¡Gracias!